La Secretaría de Educación y Cultura espera que el 100% de los alumnos de educación básica en Sonora regresen a las aulas a partir del 30 de septiembre. Para el 30 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura espera que el 100% de los niños de educación básica regresen a las aulas. Vamos a un paso de conseguirlo, a un paso de conseguirlo. El día 30 de septiembre va a ser definitivo, porque ahorita estamos en un periodo de inscripción todavía, de modo que los padres y las madres están llegando a las escuelas, se están inscribiendo y después del 30 vamos a hacer un corte para poder saber de manera y a ciencia cierta si logramos la recuperación del 100% que los niños vuelvan a la escuela. Al momento, 13 escuelas se encuentran en proceso de reparación, lo que ha detenido el ingreso total de la matrícula en esa etapa escolar, apuntó el subsecretario de Educación Básica en Sonora. A dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar, Ricardo Aragón Pérez, dijo que se trabaja en subsanar las necesidades para cumplir las metas, principalmente abatir el rezago educativo tras dos años de pandemia. Y ahora las escuelas con el regreso a clase, pues están en una campaña muy intensa de reposición de la disciplina, que lleguen a tiempo, que tengan concentración, hablando con los padres de familia para recuperar las disciplinas en las escuelas, que tengan un tiempo para hacer tarea, que tengan un tiempo para leer, que se levanten temprano, que hagan sus rutinas. Y toda esta parte de los retos y disciplinas y hábitos escolares, pues es otro de los desafíos que hoy estamos enfrentando. En Sonora superan los 600 mil alumnos que cursan la educación básica en más de 5 mil escuelas. Con imágenes de Ramón Ballestero, Sin Chilimón, Noticias Telemax.